¿La Tierra? ¿Un refugio marciano? ¿Y si el verdadero origen de la humanidad no fuera la Tierra? Y tal vez, fuera Marte. ¿Es posible que nuestros ancestros vinieran aquí para sobrevivir? ¿Y si también nos ayudaron a evolucionar? ¿Qué sucedió en Marte? ¿Por qué eligieron la Tierra y no otro planeta? ¿Tenían un plan? Lo que descubrirás a continuación desafiará todo lo que creías saber. Hace millones de años, Marte pudo haber sido un planeta habitable. Sin embargo, los marcianos, ante la inminencia de un cataclismo que convertiría su mundo en el desierto que es hoy, podrían haber previsto su extinción. Con su civilización en peligro, podrían haber diseñado un plan audaz, enviar vida a un lugar más seguro. Los supervivientes de Marte, con su tecnología avanzada, identificaron la Tierra como un refugio viable debido a su atmósfera rica y agua abundante. Conscientes de los desafíos que implicaba adaptarse, podrían haber optado por un enfoque a largo plazo en lugar de arriesgar un fracaso inmediato. En lugar de colonizar la Tierra directamente, los marcianos podrían haber sembrado el planeta con organismos microscópicos, como bacterias, que evolucionarían y se adaptarían al entorno terrestre, creando un ecosistema en el que ellos o sus descendientes pudieran prosperar. Más tarde, al observar los avances de la evolución, podrían haber intervenido nuevamente, mezclando su ADN con especies primitivas para crear a los primeros humanos, híbridos adaptados tanto a la Tierra como a las capacidades intelectuales de Marte. ¿Podrían nuestras habilidades únicas ser un legado de esta ingeniería genética marciana? Si nuestros ancestros marcianos influyeron en nuestra evolución, surge una pregunta intrigante. ¿Por qué no utilizamos todo el potencial de nuestro cerebro? Se dice que solo usamos una pequeña parte de él, lo que podría no ser natural. ¿Y si nuestro cerebro fue deliberadamente hackeado para bloquear conocimientos o habilidades que teníamos en Marte? Tal vez limitaron nuestras capacidades para evitar repetir los errores que destruyeron su civilización. Además, las antiguas estructuras como las pirámides de Giza o Stonehenge podrían ser vestigios de tecnología marciana. Los mitos sobre dioses que vinieron del cielo podrían ser recuerdos distorsionados de estos primeros colonizadores, interpretados por nuestros antepasados como deidades. Finalmente, nuestro ADN contiene secuencias misteriosas, a menudo etiquetadas como ADN basura. ¿Y si este ADN no es basura, sino fragmentos codificados de información marciana? ¿Podrían esconder conocimientos o habilidades latentes que aún no hemos desbloqueado? El creciente interés por colonizar Marte podría ser más que simple exploración. ¿Y si sentimos una atracción subconsciente hacia nuestro hogar original? Cada misión que enviamos al planeta rojo nos acerca a un descubrimiento que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de la historia humana. Aunque este video no ofrece todas las respuestas, plantea una pregunta crucial. ¿Qué más ignoramos sobre nuestro origen? ¿Crees que nuestra historia es mucho más antigua y lejana de lo que imaginamos? ¿Quieres saber más? Gracias por ver el video, comparte y no olvides suscribirte al canal.